Mónica por el amor, Mónica, Mónica, la veja cómica, Electrónica, la veja electrónica Cuidando la toque, mira y se elevó, me aprovecho y va, 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 la topo y va, va, va Cuidando la toque, mira y se elevó, me aprovecho y va, va, la topo y va, va Mónica por el amor, te encanta la rumba, tú lo que quieres es una puta, quiero un trabajo de esa puta Vamos a entrar de rumba, te echas como lleno a su compadre, le voy a ver el radio y poder de apretar No solo vi que la cine que con usted ya no hay, cuando lo quieres, acérdate a mí Vaya cerca de mí, un poquito, un poquito, te quiero sentir, yo te quiero sentir Shh, sí, porque me, aunque nunca necesito, yo te quiero sentir, yo te quiero un gusto Lo que necesito, quiero sentir, así, calla la toque, mira y se elevó, me aprovecho y va, va, La mujer está muy enfórica, él se va a quitar la camisa hoy. La mujer está muy enfórica, él se va a quitar la camisa hoy. La mujer está muy enfórica, él se va a quitar la camisa hoy. La mujer está muy enfórica, él se va a quitar la camisa hoy.